Y cantar el corazón del universo Sueldo que inspira a mi besos tiene que bañar o bares Sueldo que inspira a mi besos tiene que bañar o bares Señores, la mar que brillado reújera de usted Embarque tú de primero Y esta me iré Señores, la mar que brillado reújera de usted Embarque tú de primero Y esta me iré Señores, la mar que brillado reújera de usted Embarque tú de primero Y la mar que brillado reújera de usted Yo sé con el de tu amor Yo sé con el de tu amor Yo sé con el de tu amor Se va la tuyo Se va, se va, se va Se va, se va Y para mi poder ir Se va, señores, la mar que brillado reújera de usted Embarque tú de primero Y esta me iré Señores, la mar que brillado reújera de usted Embarque tú de primero Y esta me iré Señores, la mar que brillado reújera de usted ¡Gracias! 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 ¡Oye! 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 ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, 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 oye!